buenas cómo les va todo bien bien hoy en principio que es una aclaración estoy modificando un poquito los presupuestos que había hecho bien y en este vídeo me voy a explicar específicamente en lo que son estos dos de arriba los dos primeros bien los dos los dos primeros de arriba vamos a ver si como a checar un poquito esto para que quede dentro de las precios bien bien voy a basarme en esos primeros en la gama gamer básica bien y voy a explicarle las modificaciones que hice porque y en realidad creo que cometí de que hacer lo mismo que haciendo todo lo demás que es decirle esto es lo mejor y no explicarles por qué bien entonces en este caso lo que yo voy a hacer en este vídeo es ir repasando punto por punto los componentes que puse por eso voy a hacer un vídeo sobre las dos primeras nada más sobre los dos primeros las dos primeras partes las dos primeras máquinas de la gama básica y después a partir de eso seguramente vamos a explicarle cómo se puede mejorar futuro qué tan escalables son estas máquinas y por qué los precios porque no le subí un poquito el precio entonces explicar eso no quería que yo ya digo no quiero caer lo mismo que sean los demás que es llóvate esto que es bueno y porque te lo digo yo nada más entonces yo voy a explicarles por qué elegí cada componente como más o menos porque elegí cada componente y los pros y los contras en el caso de los componentes bien entonces no me quiere decir además en esa parte estamos bien y bueno no sé si va a ser un visión pretendo que es un día muy largo pero voy a tratar de hablar muy pocas o sea de centrarme explicar ciertas cosas y quizás no ser por eso el vídeo no se vaya a ser tan largo bien bien empezamos por lo empezamos por el principio está más que esto cualquiera todos puede girar sus páginas para jugarme y juegos el máximo 120p máximo 120p en gráficas bajas tirando o sea más bajas normales no más ahí y hasta 60 frames sin ningún problema bien no todos los juegos solamente nosotros juegos vamos a poner en media a 1080 a 720 a 60 frames creo que la mayoría algunos otros vamos a trabajar un poco la resolución no la resolución y sino capaz que algunas texturas o algo y vamos a poder jugar las bien pues estamos hablando de plagas básicas estamos hablando de procesadores chicos y de tarjetas gráficas chicas también entonces no vamos a pretender tampoco pretendan que por 600 dólares tengamos una máquina de gama alta o gama media no esto es una máquina de gama baja o para jugar algunos juegos jugándolos jugable de forma jugable a 30 entre 30 y 60 frames en resoluciones bajas 720p con un monitor de 19 pulgadas 21 pulgadas más o menos que si en una versión baja estamos bien ya así que no vamos a poner un 24 pulgadas con 1080 no inevitable obviamente que no para eso vamos ya al segundo presupuesto que sería un gamer 1 no ya no que en la básica sino que hay menos ya estamos hablando de un presupuesto bastante más alto no morando que el principio la gamer básica estamos hablando de un presupuesto de 16 mil pesos 17 mil pesos no que serían poco menos de 100 dólares menos que la poco menos de 100 dólares menos que la gamer 1 bien poco menos porque ahora vamos a ver por qué bien tenemos con la md obviamente porque estamos lógica de allá para acá le puse una empresa llamar le puso una una a 88 que básicamente es el chipset top de gama de fm plus porque porque la a 58 es una es una placa que yo tengo y de hecho no es no es algo muy muy completo que digamos tiene limitaciones en cuanto a la velocidad de la memoria tiene pocas tiene de uso que la de memoria y tiene la limitación de hasta 2133 y 2133 tiene que ser overclockado no es de tamaño estándar y es pero eso es una limitación del propio chipset no es la madre si encuentran una otra que sean no sea marca rock seguramente va a ser un poquito más cara es tan particular en vez de tener dos está la a 88 en vez de tener dos sockets en vez de tener cuatro sockets de memoria como tendría que tener tiene dos y por eso es un poquito más económica bien y de hecho creo que es la más económica que encontré en lo que es a 88 bien además también porque de hecho es una 8 y md que es el fabricante del procesador nos recomienda que para utilizar a 8 ua 10 utilicemos el chipset a 88 bien entonces vamos a hacerle caso a md primero que nada porque de hecho para ello de misión de esos procesadores y después estamos pensando de decir una placa que a futuro sea un poquito más escalable es decir que a futuro le podemos poner la memoria hasta 2400 megahertz sin ningún problema ya sea desde escuchar a ver que lo que ha de la mente porque el seriado mil santos de tres o vertigas mil 400 y a futuro una tarjeta de vídeo un poco mejor y no quise hacerla con una 58 porque yo pienso que a futuro una 58 mundo muy escalable y de hecho yo en mi caso tengo una 58 con una un 7600 y la verdad que a veces me da bastante dolor de cabeza yo lo puedo yo me lo banco porque yo más o menos entiendo pero a veces me da bastante dolor de cabeza cuando he querido hacer unas cosas hay modificaciones a la vídeo o esas cosas y no es muy buena no es una máquina no es un enlace 98 no es un chipset que yo recomiendo realmente para eso para una máquina de escritorio quizás sí por la máquina de escritorio que no vamos a usar para gaming no vamos a querer al toquetear nada si la vamos a conectar y ya está capaz que sí pero ya para un uso un poquito más intensivo para si queremos una puerta de gaming vamos a empezar a hacer vamos a pretender hacer algunas modificaciones hacer un pequeño overclocking y cositas así y esta máquina esta chipset no lo vas en la 58 no nos va a soportar bien por eso 188 y por eso ese precio no bien si se fijan puse en el caso de la intel puse una llamar similar a un pase casi al mismo precio con un chipset basic 250 por eso mismo bien pero saber es una 8 7600 que es el mismo exactamente lo que yo tengo bien eso tiene 3.1 pero en realidad tiene un turbo de 3.6 si no me equivoco que o sea automáticamente de 3.1 a 3.6 hace un salto solo por momentos cuando se le pide más se le exige más el profesor se va a 3.6 si no me equivoco bien este profesor no soporta verclocking porque de hecho por eso es 7600 y no 7600K en el que sí soporta verclocking es el 7650K bien pero estamos hablando de que en este caso en FMOS Plus sacando por la última versión o sea por los Godoveri que vienen ya con lo que es a 10 que es este que está acá abajo en la 10 78 bueno vamos a sacar el 78 90 acá un 78 70 acá que vienen con que ya vienen con con el wetting cooler que son los cooler nuevos de amd que ya soportan en el clocking estamos hablando de que son procesadores que están compiten más o menos en lo que es calidad más o menos compiten no digo que sean iguales ni que lo superen con un evo 212 de marca cooler master que es un es un cooler para gaming algo simple algo básico relativamente colombia estamos igual en los 70 dólares entonces el wetting cooler es equiparable más o menos no llega a ser lo mismo aún aún evo 212 más o menos eso es más o menos pero estamos hablando que eso es en los black edition de 78 70 78 90 y podemos llegar a encontrar a un 7650 con ese cooler si encontramos un 7650 con ese cooler comprenlo si no no vale la pena porque de hecho es lo mismo 7650 perdón 7650 K es el mismo procesador lo único que es diferente es que el 7650 K está overclockado perdón soporta overclocking porque está desbloqueado bien esa es la diferencia esa es la única diferencia que da entonces la diferencia si en precio va a ser unos 15 o 20 dólares o sea que de 111 en vez de 111 va a salir 130 más o menos pero ya les digo si lo conseguimos con el wetting cooler si no lo conseguimos con el wetting cooler no vale ni la pena si no conseguimos con el wetting cooler es preferible en este caso comprarnos el a 10 78 70 que está en 172 dólares y ya tiene un wetting cooler bien 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 vamos a ver bien siguiente componente la memoria la memoria es una fury de 8g de r3 porque una sola y por qué no un dual dual channel bien en principio porque es una placa ya le digo que es una placa de gama alta o sea del chips de gama alta pero es una inversión económica hasta en ese caso lo que tiene la limitación que tiene de ser una económica es que tiene solamente dos socas o sea solo dos socas los de ram bien no trae los cuatro que tendría que tener una 88 ya está bien entonces si vamos a poner 8g para empezar que vamos bien pero a futuro se podría ampliar un poquito más si les digo la de 8 en dual channel lo que va a pasar es que a futuro no vamos a cambiar o sea a futuro vamos a tener que sacar una de ellas y en vez de tener poner la edición una de 8 o venderle el dual channel por un dual channel más grande porque no va a soportar 4 bien entonces es preferible que tomamos una en principio una de 8 y a futuro podemos ponerle otra de 8 o podamos actualizar si queremos usar un dual channel de 16 pero en principio es escalable a futuro un poquito más podríamos ponerle un poquito más de memoria lo mismo con el procesador como es una 88 a futuro podemos poner el 7890 o el 7870 o el 7850 esos tres procesadores lo soportaría perdón 7870 7890, 7850 y 7860 son cuatro procesadores que es de la línea 10 que soportaría tendríamos la opción de cuatro procesadores más de entre 140 entre 150 y hasta 290 dólares bien el 7890 vale 290 dólares bien y es lo más lo más cercano que vamos a tener en lo más cercano que vamos a contener en FM2 en FM2 en FM2 Plus a un i5 6400 de la línea Gable 8 lo más cercano que vamos a encontrar no es el igual no no es el igual pero ya le digo es un rendimiento similar bien en general tenemos un rendimiento similar para gaming que es lo que nosotros nos importa en gaming vamos a tener un rendimiento similar si queremos hacerlo para gaming y para producción obviamente vamos por el i5 no preferían que fuera pero yo preferiría que fuera por el i5 por el i5 lo que es intel en general o sea un rendimiento tanto para gaming como para como para uso general tiene siempre tiene lleva la de ganar intel bien por lo menos hasta por ahora bien pero si vamos a hacerlo para gaming que lo que nosotros usamos y ocasionalmente vamos a hacer una tarea de renderizado y ese tipo de cosas no vamos a hacer un trabajo muy específico de render y otras cosas la opción de md sigue atente bien por eso bien 1816 porque acá había una explicación de por qué a mi gusto yo considero que todavía al día de hoy ddr3 es viable bien por lo menos en las gamas bajas actualmente todavía sigue siendo viable por qué porque primero que nada tiene frecuencias en ddr4 ddr3 podemos encontrar frecuencias bastante altas bien vamos hablando de esta esta que yo le puse de 1816 pero a futuro o sea se puede ver bloquear pues ya tiene un soporte valor que lo podemos llevar hasta 2.000 2.133 bien que no es una que 2100 2.133 es la velocidad de base donde r4 por ejemplo y si quiera si queremos incluso podemos llevar a tener alguna de r3 de 2400 que eso sí ya es el tope ddr3 más de 2400 lo vamos a conseguir ese es el tope que ya es una velocidad más tirando a ddr4 que ddr3 bien con la única diferencia con la diferencia de que ddr3 tenemos las denuncias más bajas que en ddr4 bien ddr3 por ejemplo tenemos cas 11 cas 13 o cas 9 cas 11 y cas 13 naves las denuncias bien en cambio en ddr4 tenemos las denuncias ddr de como mínimo cas 13 si no me equivoco y ahí para arriba bien qué es la denuncia la denuncia es el tiempo que tarda el tiempo que tarda el la memoria en reconocer la orden bien cuanto más alta la latencia es más lenta bien tenemos una tendencia más alta tenemos una velocidad tenemos más lenta obviamente si tenemos una frecuencia de velocidad tenemos si la velocidad de la memoria es muy alta no si así vamos a 2400 1800 o hasta 3000 si la citará un poquito más a reconocerlo pero lo hace muy rápido o sea la velocidad en este caso compensa la baja latencia estamos hablando y si estamos hablando que la misma velocidad si estamos hablando 2400 y 2400 en este caso es preferible si estamos a la misma velocidad es preferible que tenga un caso tenga una latencia más baja si no la tensión baja va a tardar menos a reaccionar bien si vamos a hablar que si estamos llevando una de 2400 a una latencia de 11 o 13 que podemos conseguir este con una de 2400 o una de 2800 en ddr4 por más que la r4 o sea un cast 13 como va a tardar menos o sea como vale va a ser mucho más rápido no importa que en este caso la presencia no le afectan tanto bien en este caso si es mejor de r4 porque tenemos la tenemos mayor velocidad de transferencia o sea es más rápida a pesar de que tengo la tensión bien estamos hablando entre 2100 y 2400 la verdad es que 2100 y 3400 en ddr4 y en ddr3 a veces yo diría que es preferible en ddr3 por la latencia bien entonces por eso de r3 bien en cuanto a lo que es el gabinete y vamos en este caso el gabinete es un gabinete un cuba de mx 200 porque me puse un gabinete combo genérico porque yo le digo es una máquina que a futuro al futuro o sea vamos a empezar con un gaming básico un gaming básico pero tampoco es que vamos a armar una pc de escritorio una especie escolar o sea una pc normal y le vamos a poner juegos no ya estamos hablando de una máquina gamer con un gabinete gamer de los más económicos porque el mx 200 acá en uruguay es uno de los más baratos que se puede contar de una buena calidad de marca jugar y los más económicos se pueden conseguir yo tengo ese gabinete es un gabinete bastante lindo bastante bien presentado tiene posibilidad bastante bastante refrigeración no va a soportar obviamente es un gabinete barato no va a soportar watercooling obviamente no sé a nadie se le ocurriría poner en un gabinete de 30 dólares de menos de 40 dólares un watercooling sería una animalada bien watercooling o sea es refrigeración líquida no no soporta refrigeración líquida incluso de hecho tiene la fuente arriba como como los gabinetes tradicionales y no abajo como los gabinetes gamer bien pero dentro de todo ya tiene un manejo de cables tiene una buena una buena estructura también hechito dentro de todo es uno es un gabinete económico bien jugar tiene eso que te hace los gabinetes de buena calidad porque de hecho un mx 500 por ejemplo el mx 500 jugar es un gabinete bastante más caro y con bastante mejor expectaciones pero guard tiene eso en el cuerpo podemos encontrar también es muy baratos de buena calidad no baratos en el precio no 39 dólares obviamente me haces un combo con con una fuente normal una fuente de 500 me va a salir normal lo mismo pero no te es rentable porque las fuentes normales lo que va a tener es que nunca sabe realmente la potencia real o sea porque la potencia no tiene certificación ningún tipo de cosas no sé yo no yo no me arriesgaría a poner si vamos a poner un presupuesto tan grande o sea un procesador o sea seamos a una máquina para gaming que creamos algo bien y tenemos que estar no no yo prefiero diría apostar a una fuente mejor una fuente buena en el caso una fuente cuba de 400 watts 80 plus bien 80 plus white cuando no tiene ningún costo extra es que es white white es lo mínimo que puede haber en la sensación de esta plus no se refiere como mínimo que la eficiencia es del 80 por ciento bien entonces este de estos 400 seguramente 350 360 son 300 y más o menos 304 en 260 son reales bien más o menos pero acá tenemos un procesador el 7600 gasta 65 watts las memorias en el caso de la memoria por lo general no consumen más de 10 watts 10 15 watts y tenemos una tarjeta de vídeo lp no el profile o sea que no tiene conector extra estamos hablando de que es una tarjeta que va a estar 40 watts más o menos entonces es una fuente muy chica muy muy chica pero realmente de hecho soportaría alguna cosita más no la cultura podemos ponerle una podemos poner la resistencia la resistencia 50 la soportaría y creo que incluso soportaría el 99 90 lo soportaría estamos hablando de que 79 90 consumen 25 watts nada más no es tanto la diferencia son son 35 watts más 30 watts más no entonces eso de 400 watts reales estamos bien estamos bien para este presupuesto estamos bien bien y ya le digo después en la m es en la tarjeta de vídeo es una msi r7 250 10 perdón 240 lp en el peso indica es de bajo perfil 2 gb de r3 porque de r3 primero que nada porque son las más económicas y después porque la idea es de esta configuración es usar el dual graphic y dicho si se fijan acá yo le puse le puse un poquito más cara en la versión de nvidia perdón en la versión de la otra versión le puse un poco más cara bien bien ya le digo de r3 porque vamos a hacer un dual graphic o sea que vamos a utilizar vamos a sumar la memoria del a8 a la memoria de la r7 240 y vamos a obtener un mejor rendimiento más o menos un 40 entre 40 y 60 mejor rendimiento que el stock bien y bueno después tenemos el profesor que tenemos es un cuesta digital caviar blue que no puedo no tengo nada que decir es un es un son disco duro a 7.200 revoluciones western digital nadie no creo que nadie en su sano juicio que sepa de computación te vaya a discutir un western digital y menos un caviar blue nadie bien menos presupuestos bajos capaz que el presupuesto más alto bueno en vez de un blue sería un red o un black pero presupuesto bajos que vea muy buen rendimiento bien por el lado de lo que es por el lado de lo que es esto sería más o menos unos 16 mil 680 pesos 17 mil pesos pongamos 17 mil pesos para vendiar más o menos bien por el lado de la parte del otro o sea vamos a ver del lado de la socket 11 51 primero que nada vamos a poner una vez 250 por su menos por la misma opción porque a futura le podemos poner un por saber más grande vamos a poner un corey 5 un corey 3 o hasta no sé si un corey 7 pero hasta un corey 5 creo que soportarían sin ningún problema ese chipset ya en corey 7 no sé no podríamos tener un pequeño coche jute ya no sé si no lo que yo no lo podría esta madre soporta tanto cabille como sky lake como sky lake como cabille bien sky lake es sexta generación y cabille excepto la generación bien la diferencia entre cabille y sky lake es muy poca de hecho realmente es únicamente es una actualización si hubiera sido realmente un salto generacional hubiera sido como en cual hubiera sido como un cuarta y quinta que se cambió el socket simplemente un salto es un salto es un intermedio el rendimiento entre un 6.100 y un 7.100 por ejemplo de 7 de 6.100 y un 7.100 rendimiento es creo que del 10 por ciento más o menos no hay casi diferencia si tenemos sky lake y vamos a saltar a cabille no da no a no ser que saltemos de genera o sea saltemos de diversión no no vale la pena es decir tenemos un 6.100 no saltamos 11 7.100 porque no es lo mismo tenemos un 6.100 tendríamos saltar a un 6 a un 7.300 7.400 que ya sería una diferencia de plata bien no hay diferencia lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando si vamos a usar en este caso yo puse un 4.400 que es un dual core es un intel pentium dual core si vamos a utilizar algo de serie cabille o sea séptima generación tenemos que estar seguros de que la madre esté actualizada es decir que la madre tenga la última dios bien que soporta a cabille porque de hecho que se yo si comparamos en medio de una haciendo su cuenta como la opción de 50 a los 50 ya viene nativa para funcionar con cabille pero la que si en 50 no le siento 50 viene pensada para sky lake soporta cabille pero hay que actualizarle a dios bien es el pequeño detalle capaz que levanta si levanta o capaz que si la autorización debió levantar igual pero es preferible ponerle la organización de dios la dios más nueva que va a soportar lo mejor bien ahí estamos el procesador ya le digo 4.400 es un procesador de dos núcleos estamos hablando de gaming bajito no vamos a prestar cuatro núcleos vamos a prestar de un núcleo está muy bien bien en lo que es la fuente y el gabinete lo mismo por el hecho de que la potencia estamos vamos a ver ahora mismo bien el 4.400 gastas en 5 watts no más que eso bien y después le pusimos una 2400 que es no es lo más chico que hay mucho lo más chico sería 2123 pero bueno algo más o menos pues ya pues una balcic sport que es una son unas unas memorias bastante lindas bastante bastante coquetitas y ya tenemos una frecuencia un poquito más alta bien más allá de 2400 no sé si la vamos a poder aprovechar y no quiero que tengamos un cuello botella tampoco más allá de 2400 nos íbamos a poder utilizarla sacarle todo el jugo con un 4400 bien en cuanto a la placa de vídeo ya les digo puse una 740 de DR5 porque tenemos en cuenta que obviamente yo digo del otro lado del lado de md del lado de md estamos hablando de que yo gasté en vez de gastar 80 dólares en un procesador gasté 120 casi 311 gasté 30 dólares más entonces lo que yo hice fue poner esos 30 dólares más que gasté acá lo puse acá en el en la madre en lo que es la tarjeta de vídeo bien eso es por otra cuestión ya le digo por una cuestión de de equiparar y además porque el a8 tiene una conversación de gráfico por lo tanto se va a superar las 240 a la gráfica integrada del del apu bien entonces si si bien unas 740 es un poquito mejor que unas 40 bastante mejor que unas 40 ya por el hecho de que sea de r5 ya va a mejorar un poco ya digo compensa por el hecho de que el otro lado es una configuración dual graphic y está cada lado son solamente la tarjeta gráfica la pura gráfica de nvidia bien yo lo puse de un giga pero de un capaz que vamos a poder conseguir alguna de dos gigas haciendo un poquito más 140 150 lo podemos seguir bien en cuanto a los precios en cuanto a los precios los presentes son los que yo encontré bien pero no vamos a contar mucho más alto el procesador si vale el 94 este y lo encuentran a 100 110 a 100 105 está bien si lo van a considerar el 120 no lo compren porque ya ya le digo el margen de ganancia por lo general lo que cambia es uno que es el margen de ganancia de un margen de ganancia un poco más bajo más alto que bueno que alguno capaz que un poquito más económico sí pero si encuentran en uno de 24 dólares se encuentran a 120 no sé no sé si va a la pena por lo menos yo no compraría bien ya seguido el barge de 12 esos 5 10 dólares no más que eso no más que son 5 10 15 dólares de 97 94 sería 110 como muchos pero más de ahí no más allá no 115 120 ya no lo compren porque ya está está fuera del margen de error bien y bueno me quedé quedando ya seguimos ya digo por qué no le puse el nombre porque no tiene nombre la g force no tiene la marca otra ni m6 primero que nada porque más o menos al mismo precio van a encontrar todas no y yo no voy en particular una que diga bueno esta me gustó esta me gustó más que las otras bien además teniendo en cuenta una cosa m6 gigabyte asus forza 8000 a la pocha el fabricante que sean no son fabricantes no fabrican la placa son ensambladores que es un ensamblador básicamente le pone la refrigeración de haber bloqueado un poquito el poder de bloquear o no el reloj pero en la placación es la misma decir en el caso de nvidia en el caso nvidia lleva le da a sus bueno está la placa puede ponerle tus accesorios y tus cositas cositas tu programita lo que sea pero esta es la placa ellos no pueden tocar la placa yo no tocan la placa es decir que se yo asus le pone sus ventiladores dobles o su ventilación no sé cuánto la frost white no sé cuánto y esto y lo otro porque creo que es de m6 pero no va a cambiar no es decir si yo me compro una geforce o sea la stock la geforce la referencia o me compro una msi como compro una asus o la que sea lo único que voy a cambiar en ese mismo es que le voy a poner un poquito más de apertura que es un poquito menos que me va a rendir que va a tener capaz que una vez de un giga va a tener dos o cosas así pero en realidad a ver si está en un giga para msi va a estar en un giga para asus y si está en dos gigas para asus va a estar en dos gigas para msi también bien no hay tanta diferencia no hay tanta diferencia en cambiar entre un ensambleado y otro no nos va a dar una diferencia en rendimiento no no es que si yo pongo una 740 de asus me va a dar a 60 frames no y si lo compro de fuerza es el mismo jugo manda a 30 oa 40 y va a tener caídas no van a dar los mismos cuadros de diferencia que es quizás es cuando hablamos muy apretado la de asus si tiene mejor refrigeración vamos a poder ver que un poquito más y vamos a poder llegar a esos 60 un poquito mejor pero no va a haber una gran diferencia no va a haber una gran diferencia digo no es que un juego trabaja por una la de gigabyte el juego lo vas a cobrar a 60 frames y la de asus lo vas a cobrar a 20 o 25 no eso olvido eso jamás no va a pasar en la misma plata solamente que los ensambladores le hablan diferente le ponen diferente refrigeración le ponen algún programista de una cosita de ellos pero esos software no hardware o sea realmente los ensambladores es que uno prácticamente no tocan nada llegaba y le ponen los condensadores estado sólido y cosas así jugadas así pero doblabilidad nada más una fuerza capaz que te va a durar durante cinco años te va a durar tres o capaz que se te rompe a los dos meses no esa es la diferencia en al fin y al cabo las marcas lo que cambia es la fiabilidad por la marca por el hecho de que una marca buena o una marca mala no y después de pequeñas cosas que uno ya se acostumbrado de ponerle de de los chiches que tiene nada más pero no lo harían la diferencia no verán la diferencia bien y bueno por acá más o menos sería todo esto es el primero la primera explicando más o menos lo que es la gama básica ya le digo esta gama se puede mejorar la gracia es que yo hice una gama básica que se pudiera escalar a futuro o sea a futuro le ponen un procesador más grande más memoria le vamos a poder poner muchas más cosas vamos a poder escalar y por eso le puse de hecho le puse le cambié un poquito los componentes no tan apretaditos como tenia puesto capaz que le había puesto un poco menos de fuente si hubiera querido hacerlo correcto lo había hecho un poco menos de fuente una fuente más chica con una tarjeta más básica pero no sería una escalable como éste con esta opción bien pues ya digo esto lo que tiene que eso es una opción básica pero escalable a futuro bien y esto por ahora sería todo y nos vemos en la siguiente que ya va a ser con el ya sí con un gamer con gama media en el caso con un con ya con y 3 y con a 10 bien hasta el próximo